Soy un peón de este feo juego que la vida me enseñó. Como pieza Sofía sobre un ejercer en una partida que te mide el rey. Y jugué a ser reina, o torre tal vez, sin querer ser rey para jaque no ser. Corriendo entre bandas igual que un alfín, saltando las vallas, triunfar es el fin. En esta partida la vida gané, a mi suerte esquiva tal vez engañé.